sean bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y miren una novedad esto creo yo que nunca lo habíamos sacado pero esta vez un amigo quiere hacerle este su conocimiento que tiene disponibles aretes aretes para ganado aquí lo está mostrando tiene a la venta 50 aretes el paquete de 50 por 100 dólares así es que lo estamos mencionando para aquellos que les interese aquí está con su respectivo botoncito los aretes entonces me resta decirles como ya les he dicho que para quienes así les interese vamos a dejar bueno mi número para que me puedan llamar el más 503 78 15 39 17 y así yo los refiero a quien está haciendo disponibles estos aretes aretes para el ganado de este colorcito verdad con sus números bien visibles y ahí pues pueden observar quienes así lo deseen o quieran el número pueden hacerlo en la caja de comentarios yo mi número lo dejo en la descripción y ya lo dije ahí al aire para quienes así lo deseen pero bueno cualquier otra cosa ustedes que deseen anunciar ahí que tenga que ver con la ganadería agricultura y otras cosas pues háganoslo saber para que otros también se enteren que está a todas disposiciones no 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 Gracias.